Bueno, hoy hemos visto, a pesar de la gente que es pesimista, yo he visto hoy al señor Weber, que directamente ha retado a Sánchez en Estrasburgo, aclarar si respalda el señalamiento de Junts a los jueces. Y vamos a ver este vídeo, amigos, porque yo creo que Sánchez ha fracasado, ha naufragado hoy en el Parlamento Europeo. Escúchenlo. Presidente del Gobierno de España, sabe usted que yo no estoy contento en lo político, pero le respeto. Está aquí para presentar los principales resultados de la presidencia española y ha hecho un informe bastante técnico, pero no está usted aquí como funcionario, sino como primer ministro, como presidente del Gobierno. Y yo diría que eso no es una historia de éxito, esa presidencia. Le voy a dar algunos argumentos. Hablemos del futuro económico de Europa Mercosur, 700 millones de consumidores en el mercado único más importante del mundo. Es importante que usted se asegurara de que lo firmáramos, de que Sudamérica no cayera en manos de China, hemos hablado con el señor Macron de esto, el apoyo a Ucrania, ha hablado usted de ello y también ha hablado de Orbán. Si el Consejo fracasa esta semana, en este momento histórico, será también un fracaso de Sánchez. Y en cuanto a los ataques de Hamas a Israel, en la última reunión del Consejo, usted se encontró con una Europa dividida. Le aplaudieron los terroristas de Hamas, probablemente para aplaudir más a su mar, pero no para unir a Europa. Señor Sánchez, ha hablado usted de democracia y del principio básico de la democracia es decirle la verdad a las personas antes de las elecciones. No puede usted prometer que no va a dar una amnistía tres días antes. No puede estar en el poder cinco años diciendo que una amnistía no es constitucional para luego aplaudir esa amnistía. Ayer se empezó el debate en las Cortes Españoles sobre la amnistía. Su predecesor, Felipe González, se opuso a ello en público y dijo que era un riesgo para la Constitución Española. Europa está preocupada. La Comisión está formulando preguntas muy importantes a Sánchez. Hoy únicamente quiero priorizar un punto especial. En el texto de coalición que ha firmado ha prometido un comité especial a Puigdemont sobre las sentencias y sobre el lawfare en España que va en contra de la separación de poderes. Y ayer en el Parlamento Español el equipo de Puigdemont puso en el punto de mira a jueces individuales. Todo el mundo estaba en shock en el Parlamento sobre lo que ocurrió. Y yo tengo una pregunta. ¿Van a estar ustedes a favor de una comisión así? ¿Los socialistas en las Cortes en España? Si esto se aprueba, tenga por seguro que hará falta una comisión de investigación en el Parlamento Europeo. Amigos, yo no sé. Si ustedes tienen oídos es que le ha dicho lo que nunca le han dicho a un presidente de un país de la Unión. Y encima presidente de turno de la Unión Europea. O sea, le ha dicho barbaridades. Le ha humillado. Esto es histórico. Nunca se lo había dicho. Pero ojo, es que vamos a escuchar alguna de las coces con las que Sánchez ha intentado salir de esa paliza que casi era ya de un abuso de menores. Bueno, más que de menores, de algunos que tienen problemas mentales. Vamos a escucharlo. ¿Sabe que están frenando el despliegue de las energías renovables? ¿Sabe que están censurando conciertos, películas y obras de teatro a la vez que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes, personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Terceit Reich? ¡Aplausos! Aún lo internacional, amigos, le ha pasado mucha factura. Escuchen a Weber directamente acusar a Sánchez de haber atacado. ¿Cómo es posible que el presidente de un gobierno se dedique a atacar al presidente del Grupo Popular Europeo en vez de dar las explicaciones que tiene que dar? Esto es inaudito. Pero Weber le ha vuelto a dar la puntilla y el sátrapa ha tenido que huir con el rabo entre las piernas. Véanlo. El presidente del presidente de España me ha atacado durante 5 minutos. Se ha referido a que diría yo a mi país en Alemania, en Alemania, la democracia, los demócratas se reúnen e encuentran un consenso teniendo en cuenta izquierdas y derechas para crear un gobierno. Viene yéndose y lo que le ha dicho, o sea, en Alemania los de derechas y de izquierdas se reúnen para sacar el país adelante y no hacen un muro, un frente. La izquierda en Alemania pacta con la derecha. Aquí la izquierda directamente pacta con los enemigos de España. Y se lo ha dicho claramente. Es que le ha dado un repaso. Yo creo que es muy importante todo esto. Aunque lógicamente luego pueda pasar lo que pueda pasar. Pero el señor Weber podría haber pasado a haber hecho cuatro tonterías y punto. Pero se ha pringado directamente. Bueno, yo es que hay cosas que no entiendo de algunas personas. Vamos a ver. Primero, hay que conocer un poco lo que es el Parlamento Europeo. Es que este señor, el presidente del Parlamento Europeo, que representa al partido de derechas alemán, no es el PP de aquí. No es el PP de Feijó. Yo comprendo que la gente quiera comprarlo, pero no lo es. De hecho, hasta tal punto no lo es. Y le ha dicho a la cara, usted que me está contando cuando los terroristas jamás le aplauden. Segundo, este señor hoy ha cometido, digo este señor, este engendro que es el presidente del gobierno, hoy ha cometido un error de libro. Que yo estoy sorprendido porque yo como creo que es un demente que está acostumbrado a vivir en España y que piensa que puede insultar a todo el mundo. Menos a, bueno, a todo el mundo y que además las instituciones están para él. Claro, en Europa no es así. Y este señor ha insultado a todos los alemanes. Entonces, a un alemán, digo como sociedad, no le puedes mencionar el tema de los nazis así como así. Da igual que sean de izquierdas o de derechas. Es tener un desconocimiento absoluto de lo que es la sociedad alemana. Este señor lo que está haciendo es que, y lo que ha hecho hoy, es que mañana van a estar en todos los periódicos de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, sobre todo, lo que ha hecho el presidente de turno de la Unión Europea, llamándole nazi a todos los alemanes. Eso va a ser el titular. Y eso nos viene muy bien a todos nosotros, porque ahora sí que se ha puesto a los enemigos encima. Claro, es que ahí hay cortes. Le ha dicho, y esto es una cosa brutal, que sí es el representante del cártel de Puebla. Es que, de verdad, son palabras que ya trascienden el parlamentarismo. O sea, esto ya es una ofensa y unos agravios personales. Cuando se ha ido y le ha huido como las ratas, porque es lo que ha hecho huir. Claro, decía, no, no, a la presidenta del Parlamento. Oiga, es que yo tengo derecho a responder y ha respondido, porque funciona de diferente manera que aquí. Ahora vamos a ver cómo se ponen en marcha determinados lobbies europeos. Ojo con eso, que es lo que va a hacer que se carguen a todo esto. Porque en cuanto empiecen a ver las conexiones, que ya las tienen, que ya las tienen. De Puigdemont con Rusia y con todo lo que tienen, encima vamos a ver si la maquinaria burocrática europea no se lo lleva por delante. Ya veremos, estoy convencido. Señora Rubio. La señora Rubio tiene poca confianza en la Europa. Pero usted, este señor, podría haber cogido y no haber dicho nada al señor Sánchez. Se ha cogido y se ha involucrado en la batalla política. Sánchez está ahora mismo en guerra con media Europa. Está en guerra con Israel. Está en guerra con media España. O sea, cada día son más los enemigos, cada día son más poderosos. Y este tipo, como ha dicho don Francimón, tiene los pies de barro, porque la consistencia de Sánchez es nura. Está basado en 28 partidos, cada uno de sus padres y su madre. Que, de hecho, ya uno de ellos ha estallado por los aires, como en el caso de Podemos. Yo vuelvo a decir lo mismo. Da lo mismo que sean 28 partidos, porque son una serie de personas dispuestas a sacarle las entretelas a Sánchez. Entretelas, claro, nuestras, porque no va a ser de Sánchez. No es ese, es decir, si cae no va a ser precisamente por, pienso yo, eh. Claro, estos son todos conjeturas siempre. No creo que sea precisamente porque reviente su propio gobierno. Bueno, a mí me parece maravilloso todo lo que ha pasado aquí, porque si es que tenían alguna duda del impresentable que tenemos aquí en España, pues yo creo que ya ha quedado claro. Este señor, yo espero desde luego que no sea como Feijóo, espero y confío, porque para mí Feijóo, pues es, pues eso, la verdad. No tengo ninguna fe ni ninguna esperanza en que Feijóo haga nada contra Sánchez. Este señor, por ponerlo en situación, es el líder del SDC, que es, pero de la parte más, como diríamos, porque aquí, en Alemania no se ve así, pero la parte más de derechas, de ese partido popular, lo más duro que hay. Y, insisto, no le he insultado a él, no, no, es que lo que ha hecho este tonto no es insultarle a él, así insultar a todos los alemanes. Ya, bueno, pero este... Ahí da igual que seas de izquierdas o de derechas, eh. Y este señor, entre otras cosas, gracias al apoyo de este señor, Ursula von der Leyen, que es un... Bueno, es una marioneta que está ahí, pero es que está apuesta por ese señor. Bueno, pues eso ya me resulta mal, porque Ursula von der Leyen a mí me parece que tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas muy negativas. Pero bueno, pero el asunto, claro, pues si lo ha puesto este señor, pues vamos allá. Con el apoyo de este señor. Con el apoyo de este señor. Bueno, una cosa, déjame terminar, porque es que ha interrumpido, don Frank. Yo lo que quiero decir es que este señor se ha involucrado, porque verdaderamente es que Sánchez, todo él y todas sus acciones son indignantes. O sea, ha acabado, pues eso, yo creo que hasta el hombre se le veía tranquilo y sensato, pero ha acabado hasta de mala leche, porque verdaderamente es que lo de Sánchez está aquí acostumbrado a decir mentiras, o sea, a salir por peteneras, a insultar al otro, claro. Y Europa, pues supongo que no... Eso no funciona. No esperan un individuo así, es decir, el comportamiento de Sánchez ha sido buenísimo para los españoles. Para la causa. Ahora bien, ¿qué va a hacer Europa? Lo de la comisión a la que van a mandar, bla, 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 la comisión de Venecia. Pues a lo mejor la comisión de Venecia nos hace el favor de decir que la ley de amnistía es ilegal y es inconstitucional y lo que sea. Va a hacer caso Sánchez, porque ese es el problema. ¿Qué poder tiene? Porque es verdad que todos estos organismos internacionales tienen un enorme poder, digamos, moral, no real, y los países les hacen mucho caso y ratifican y todo lo que sea, pero es que Sánchez va por su cuenta.